Buenas tardes, afrontamos el partido que entra Fuenlabrada, que no es un entrenador que le dice este partido, que es un rival que venía de no levantar cabezas, cambia de entrenador, el director deportivo se hace cargo del equipo, gana 0-1 a Ibiza en el último segundo, no sé, todas estas cosas, me imagino que ser más iguales, ¿no? Sí, buenas tardes, Carlos. Bueno, antes de nada, creo que el club ya ha hecho un comunicado, creo que es de lo que sentimos todas las personas y todos los españoles en este momento, es mandar nuestro pesar y estar con toda esta gente que está tocando vivir esta pesadilla, esta desgracia, que es lo que nos tiene que ocupar y preocupar en nuestro día a día, tanto en la comunidad valenciana, como en Castilla-La Mancha, o como en Andalucía, hoy está tocando en la provincia de Huelva, incluso también cerca de nuestra provincia de Cádiz, creo que dentro de lo que nos toca estar aquí en Algeciras, creo que dentro de la ciudad, como también has compartido tú en tus redes, creo que el alcalde ha puesto, en el antiguo gobierno militar, ¿no? A partir del lunes, como en otra calle principal, en la calle Ancha, el poder que todos vayamos a donar, pues sí, a intentar ayudar y también he podido leer que ya empresas de la propia ciudad han puesto a su disposición, pues los camiones, han puesto a su disposición buques y para poder colaborar, creo que es un ejemplo para nuestra sociedad, que es nuestra obligación, estar con nuestra gente, porque igual que le ha tocado a ellos nos pudo haber tocado a nosotros y desde aquí, pues también intentar darle repercusión a esta posibilidad de poder ayudar a esta gente que tanto lo necesita. A partir de aquí, pues nosotros tenemos que continuar con nuestra actividad, porque somos profesionales y nuestra actividad, como bien dices. Mañana tenemos un nuevo partido con el Fuenlabrada, un partido ante un rival que viene de ganar, un rival que en todos los partidos son partidos muy cerrados, partidos muy igualados, con un entrenador que era su segundo entrenador, Diego Magalhães, hasta la semana pasada, que toma las riendas como primer entrenador, un entrenador al que conozco bien, un entrenador que dota a sus equipos de un gran mal parado, dota a sus equipos de mucha competitividad, de tener muy claro el modelo de juego que quieren desarrollar y a partir de ahí, pues como bien dices, un partido muy igualado, un partido muy importante delante de nuestra gente y que tenemos que entender bien y que tenemos que intentar y desde el primer momento que todo el mundo sienta que vamos a ir a por el partido, que queremos ganarlo, que queremos lanzar esa segunda victoria consecutiva en nuestra casa. Imagino que sobre todo le es bien el entrenador, porque es un equipo que ha encajado ocho goles, una cifra alta, sin embargo solo ha hecho cinco goles hasta ahora, pero es un equipo, no voy a decir el defensor, pero que es, además sobre todo empezando desde atrás, eso no sé si le puede venir bien a su filosofía o al fútbol que viene plantando a las jacias. Bueno, yo creo que nosotros independientemente del rival, pues ya en las últimas semanas se empieza a ver un equipo más reconocible, evidentemente el rival tiene que decir siempre en lo que va a suceder en el turno de un juego, seguro que no se tenga un partido cerrado, un partido con un equipo ordenado, un equipo que va a intentar penalizar nuestras pérdidas, nos va a intentar transicionar, nos va a intentar hacer ataques cortos en los que dañarnos y como realmente no le damos todo esto bien, en como realmente no estemos bien equilibrados, estemos bien estructurados, entendamos la manera en la que tenemos que atacar, entendamos cómo tenemos que madurar el partido, pues nos va a ser un partido peligroso, un partido difícil, un partido contra un equipo que, como bien dices, no es casualidad que en once jornadas tan solo haya encajado ocho goles, es de los equipos menos goleados de la categoría y seguro que Diego eso lo quiere mantener y desde ahí quiere hacer crecer al Fuenlabrada, pero nosotros también es verdad que somos uno de los equipos de la categoría que tiene más capacidad para encontrar gol todas las semanas, creo que en diez jornadas hemos hecho gol en nueve, creo que esto está al alcance de pocos equipos en la categoría y mañana vamos a intentar que así sea, entendiendo que tenemos que cometer pocos errores, que tenemos que estar estructurados, que tenemos que entender que es un partido largo, un partido duro y un partido en el que si conseguimos realmente a nivel defensivo estar bien y dejar nuestra portería a cero, pues ojalá estaremos cerca y así será de la victoria porque seguro que va a volverse el marcador en distancias mínimas. Eso es lo fundamental de un entrenador, prácticamente el único gorrón del equipo, o poco gorrón del equipo en Madrid, quizás es el gol de Gonzalo, y creo que es poco más, me imagino que es la única asignatura pendiente del equipo, como se ha dicho muy reconocible y sobre todo generando mucho fútbol, que es lo que está... Sí, creo que el otro día fue de los días que más fútbol hemos generado, ahora llegamos a la siguiente fase, pues intentar mantener ese fútbol y transformarlo en ocasiones, otros días con menos fútbol hemos conseguido generar más ocasiones más claras, el otro día probablemente para todo el volumen de fútbol en campo contrario que hemos conseguido, hemos obtenido el 60% del balón en el primer tiempo, el 58% en el segundo, a pesar de quedarnos durante 14 minutos con uno menos, creo que esto no es sencillo en un escenario como Valdebebas, pues esto transformarlo en generar ocasiones de gol, y que el rival no te las consiga generar a ti, sí que el otro día no nos consiguió generar situaciones claras, sobre todo en el segundo tiempo y en ese tramo en el que nos quedábamos en inferioridad, y como bien dices, una lástima ese gol que encajamos, pero sí que es complicado jugar contra este nivel de futbolistas que a veces hasta necesitan poco para de por sí solos generar una ventaja y poderte hacer un gol. Por aquí el equipo tiene que crecer, el equipo tiene que estar en casa, tenemos que tener confianza, tenemos que creer la pelota, tenemos que, cuando no la tengamos, estar bien estructurados, estar ordenados, estar juntos, tener claro dónde vamos a intentar recuperarla, en dónde no, cómo nos tenemos que defender, cómo tenemos que hacer los saltos de presión y a partir de aquí estar estables y conseguir dar esa continuidad a ese rendimiento o a esa sensación que a todos nos está dando el equipo de que puede ser nuestro momento realmente para arrancar la temporada y que ese es nuestro objetivo mañana, completar un partido completo, seguirnos reponiendo las adversidades como estamos haciendo durante, bueno pues ya todo este mes que parece que nos viene una detrás de otra y mañana pues ante todo esto pues seguirnos demostrando que lo a principal característica y la principal virtud este año de este Algeciras Club de Fútbol en la temporada 24-25 es que es un equipo. Bueno, esta semana no va a venir ninguna, no que yo sepa, ¿no? Bueno, y creo que en principio vamos a Leic y Eric, siempre no hay ninguna. Bueno, los golpes están ahí, son situaciones complicadas, Eric tiene el tema de los puntos, vamos a ver cómo acaban de cicatrizar o no para ver si mañana hay riesgo de que juego o no, porque evidentemente literalmente se partió la cara por esta camiseta, es muy significativo de lo que es Eric como futbolista y de lo que estos chicos sienten este escudo, y creo que ya ha sido suficiente lo que nos ha tocado vivir en cuanto a desgracias en este último mes, pero sí, pero ya casi tenemos que aliviarnos cuando durante una semana no aparece otra. Ojalá a partir de ahora seamos capaces también de generar un giro en esta dinámica, que sea un punto de inflexión y que a partir de ahora sea poquito a poco en el horizonte recuperar a alguno de los chicos que no hemos podido tener semanas atrás y no perder a ninguno más. No me lo va a decir, pero visto lo visto y sobre todo en la trayectoria del equipo en las últimas jornadas, la entrada del otro día de Javi Gómez, que creo que no sé si está de vuelo conmigo, pero fue muy positiva, poco motivo para acercarme, pero no me lo va a decir lógicamente. Bueno, sí que es verdad que el otro día creo que han estado bien los que han empezado, que nos han ayudado los que han entrado después, además en un momento difícil, y como han ido al barro en ese momento para agarrarnos y para conseguir ese punto de valor, tal como se puso el partido en los últimos 14 minutos, el tema de Javi es merecido. Javi, hace un año le tocó vivir lo que le tocó la semana pasada por desgracia a Javi Arrabillés, tuvo una ruptura de llegamento cruzado. Cuando hace un año que no juegas con continuidad, necesitan jugar para ir poco a poco mejorando tu rendimiento. Él ha entrenado muy bien, nos ha perdido prácticamente una sola sesión desde que comenzamos la pretemporada, le tocó comenzar jugando más esos primeros minutos de partido, luego le tocó en un tramo de 4 o 5 partidos ayudarnos en esa última media hora, en esos últimos 20 minutos, dependiendo del escenario y del momento, pero él ha mantenido la estabilidad, ha mantenido la regularidad, ha ido trabajando bien. El otro día le tocó empezar de inicio y me alegro mucho de que haya encontrado ese gol, porque es un premio a todo el camino duro que le ha tocado vivir. Él también ha apostado por nosotros en verano y nosotros no tenemos ninguna duda con él. Cuando hay que estar con las personas es cuando vienen de no tener ritmo, no tener continuidad, de que un día sales y te salen unas cosas bien, otras cosas mal, y ahí es cuando tiene que estar tu entrenador y tu cuerpo técnico y tus compañeros para darte confianza, para darte tranquilidad, para que todo eso poquito a poco se vaya transformando cada vez en un juego más eficiente, en un juego mejor, en un plan de mejor individual, en un desarrollo que vamos teniendo con él y con todos sus compañeros para ver un gran Javi Gómez, que no me cabe ninguna duda que así va a ser durante toda la temporada, porque a Javi le necesitamos y mucho, al igual que a todos sus compañeros que pueden jugar en esas posiciones. Y por último, hay distracción a las mínimas, Castilla lo cogieron penúltimo y bueno, ya vieron cómo racionó, ahora viene con Fuerza Brada que supuestamente no está ahí, y fíjense en vuestra hora, y bueno, la semana que viene el partido de Huelva, que eso todavía está en el... eso debe quedar lejos lógicamente. Yo os dije, una derrota en seis jornadas es muy positivo y tal, pero que... Y la función es cero, ¿no? Como decía, vale, viene el pasado. Sí, no, vale, eso de una derrota en seis jornadas, porque si echamos siete u ocho, pues ya entonces ya son más derrotas. Ahí somos un poquito... como a nosotros nos gusta, ¿no? Siempre hacemos la dinámica, sí que es verdad que el equipo lleva, en las últimas seis semanas, la sensación de que ha puesto un aprietos a los rivales en las seis, de que ha estado cerca, creo que... Almeida, para acá, ¿no? Que bien, yo me voy a contar el camino. Creo que hemos, sobre todo, entendido lo que hiciéramos mal ese día, lo que no podía ser, y ya, pues como ya que ya dijimos, pues plantar los conocimientos para que cada domingo esté, y luego dentro de las dificultades y de las posibilidades de cada domingo, pues ir navegando en función al rival y al partido que nos vamos encontrando, cada vez siendo más reconocibles. ¿Qué puedo decir del Fuerza Brada? El Ibiza todos tenemos claro, su objetivo será segunda división, y la semana pasada fue a Fuerza Brada y perdió. Esta es la realidad de la categoría, lo que me hicieron todas las semanas es tremendamente igualado, cada punto hay que valorarlo, cada victoria te ayuda, te ayuda mucho, y nuestro objetivo es, y sabemos, que el equipo tiene que mejorar como local. Conseguimos esa primera victoria, dijéramos que íbamos a ganar como local, es que la primera que íbamos a ganar, íbamos a ganar muchos partidos. El equipo fuera de casa creo que está compitiendo muy bien, es un bagaje muy interesante, que en cinco salidas tan solo haya una derrota, que ya, habiendo ido ya, y lo vemos en la clasificación, y lo veremos en el futuro, a campos que van a ser realmente complicados para todos los equipos de la categoría, pero es que en nuestra casa, con nuestra gente, tenemos que ser muy fuertes, y tenemos que ser muy regulares. Mañana es un día importante, pero mañana tenemos la posibilidad de conseguir esa segunda victoria consecutiva en casa, de sentir que en el minador vamos a ser, y tenemos que ser muy fuertes durante todo el año, con nuestra gente, en un horario peculiar, extraño, y que seguro que no es el mejor para las fechas en las que estamos, pero seguro que nuestra gente también va a hacer un esfuerzo dentro de la dificultad del mismo, en estar con nosotros, en ayudarnos, en empujarnos, como ha hecho el día del Ceuta, y como vamos a necesitar mañana un partido muy igualado, y que ojalá ese factor campo, ese factor afición, nos ayude para sentir que, como te digo, que este equipo en casa tiene que dar ese paso para conseguir los objetivos y para poder tener un año en el que todos. Bien, gracias. Gracias a vosotros.